MÚSICA Quiero compartir con usted mi opinión. El día de ayer vivimos un lindo proceso democrático. Ciertamente, dentro del marco de la incertidumbre que representaba saber quién iba a ganar. Es muy posible que nos tengamos que acostumbrar a muchos procesos de segunda ronda, porque no solamente tenemos ahora una atomización de partidos políticos, sino también una atomización ciudadana. Ustedes también no comulgan todos con los mismos partidos políticos y hay temas que los hacen ir de un lado a otro. Esa dubitación, esa volatilidad entre los candidatos ahora va a ser limitada solo a dos. Y usted tendrá que entrar en un proceso profundo de conocimiento de las propuestas de los dos candidatos. Dos candidatos jóvenes, dos candidatos sin mayor experiencia en la función pública, dos periodistas que sin duda nos ayudarán en mucho a saber hacia dónde van en esta segunda ronda electoral. Pero usted tiene que comprometerse, porque usted le cogió tarde, después de las fiestas de fin de año, después del 31, fue cuando empezó a conectarse con los grandes problemas nacionales. Costa Rica es una sola para usted, para mí y para todos. Y desde esa perspectiva tendremos que escoger entre estos dos alvarados cuál de los dos es el camino correcto. Uno se presenta como la renovación y el hombre de las manos limpias, y el otro como la continuidad. Usted tendrá que escoger si quiere seguir con la nueva Costa Rica o si quiere intentar un nuevo cambio. Pero es su responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ejecutarla dentro del marco del estudio, el conocimiento y la atención. Ya no se va a tener que distraerle con 13 candidatos. Solo son dos y no hay justificación para que usted no esté bien informado. Esa es mi opinión. Calidad y durabilidad. Nos caracterizamos por estar siempre a la vanguardia de productos y materias primas para mantener la belleza a pesar del tiempo. Desarrollamos maquinaria y técnicas especiales, lo que hace a nuestros procesos únicos en el país. Protegemos su arte con lacas especiales y damos acabados con maderas finas, ya sea en marco o retablo. Tenemos todo en impresión digital fotográfica, artística, suministros y servicio de sublimación. Imprima las fotografías de sus mejores recuerdos y hágalos inolvidables. Grupo JVP Rema, inmortalizando los momentos. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10,500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de Señal Calidad Digital, más tecnología. Y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas arroba plus punto cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención. Acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con seis salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas primera y tercera, en calle 2, frente al edificio del correo central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirirle la recepción del Club Unión. O también, llamando al 2273-1473. Valor, 4 mil colones. Ingresa e inscribite en la versión digital. Revista Decisiones.com El día de ayer no solamente tuvimos un ejemplar proceso democrático, como hemos acostumbrado por mucho tiempo, sino que además de eso fue más que extraordinaria la acción que vivimos con los resultados finales. Hoy vamos a analizar lo que sucedió el día de ayer, acompañados de los buenos amigos, politólogos y analistas, Gustavo Araya y Diego Fernández. Bienvenidos a Noche sin Tregua. Muchas gracias, Claudio. ¿Qué les parece si brindamos por esa democracia y por nuestro país que ayer sale fortalecida? Salud. Diego, tu lectura de los números, del Big Data de ayer, digamos, que vos sos un experto en esos temas. No, quizás con los números lo que habría que decir es que las encuestas, que eran lo que nos daban los números previos, nos permitieron seguirle el pulso a la campaña electoral, nos permitieron saber que era una campaña electoral que podíamos dividirla en dos. Diciembre, hasta diciembre llegó siendo apática, no había un mayor interés y no habían grandes fluctuaciones en la intención de voto. Y es una campaña electoral que se decidió en menos de un mes. Del 9 de enero, cuando se da el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a el 4 de febrero que se da la elección, es que se dan las grandes variaciones. Variaciones que las encuestas nos venían reflejando. E incluso los últimos dos que crecen, que terminan creciendo las encuestas, eran justamente Fabricio y Carlos Alvarado. Es decir, nos permitieron seguir el pulso. Entonces, me parece que los números esta vez no podemos darnos por sorprendidos del resultado electoral. Yo en mi caso no estoy sorprendido, estoy preocupado por lo que puede ser la decisión de segunda ronda. Ahora, entonces, desde cualquier perspectiva, lo hemos hablado los tres en diferentes escenarios, el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos termina favoreciendo a ambos, Alvarado. A uno con el voto progresista, donde estaba pescando solito, en un 30% que se definía a favor del matrimonio homosexual, y el otro que tenía que pescar, Fabricio Alvarado, con otros, pero en una pecera que era mucho más grande, una pecera de un 70%. Exactamente, me parece a mí que no se puede explicar también, solamente por el fallo de la Corte, sino también por lo que sucede entre el primero y el ocho, y lo que sucede, como bien lo señala Diego, entre, digamos, previo a la tregua, casi que en el borde de la tregua, y lo que había sucedido incluso antes de la declaratoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones del inicio de la campaña. Y me explico, antes de la declaratoria del Tribunal Supremo de Elecciones ya venía un tsunami informativo, ya venía un tsunami de opinión pública respecto al tema del cemento. Borra, elimina, prácticamente enmudece todas las propuestas partidarias, y los posibles escenarios que se pudieron haber fraguado en ese momento, los elimina. Y eso da pie para que, efectivamente, despertemos en enero con una acción de la Fiscalía, que hacía ya prácticamente innecesario ese hombre fuerte que metiera a los políticos a la cárcel y demás, porque la institucionalidad estaba respondiendo, pero no habían logrado colocar ningún tema en agenda. A esa falencia de agenda se ve muy bien reflejada entre el primero y el ocho, donde todos los partidos políticos empiezan prácticamente en neutro. Pero ninguno logra colocar un solo tema, una sola noticia que ganara notoriedad en la opinión pública. Y a falta de esa notoriedad, efectivamente, cae el fallo de la Corte Interamericana, el fallo no, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Justicia. ¿Por qué? Porque llega a tabla rasa, porque llega una hoja en blanco. Y entonces, a falta de narrativa, de la que venimos adoleciendo hace bastante rato, fue la narrativa la que escogió a un antagonista y a un protagonista. No fueron ellos los que cogieron la narrativa. Ahora, se me viene a la mente, y se los planteo, ahorita, esos chispazos que tiene uno de vez en cuando. Antonio Álvarez había tenido una relación muy cercana con los grupos religiosos, al punto que logró que Gonzalo Ramírez llegara a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Algo parecido con Yoni Aray, o sea, Liberación tenía una cercanía. Puede ser que Antonio Álvarez también, en su discurso conservador en algún momento, en un partido que se suponía que, como socialdemócrata, es progresista, cayera en la trampa de pensar que podía, con ese mensaje, captar a esa gente, pero leyéndolo a él hoy en varios medios, dice, nunca me imaginé el crecimiento de Fabricio Alvarado. Y si esos grupos conservadores y esos grupos religiosos tenían que seguir a alguien con más credibilidad, no iban a seguirlo a él. Estaba en seguir a Fabricio. De alguna manera, el Partido de Liberación Nacional acabó su propia tumba en la primera parte de la campaña, con el tema del cemento, haciendo ver que ese era un tema al que le prendieron fuego para precisamente tratar de sepultar al gobierno, y le resultó una campaña boomerang. Y crecieron a aquel que había sido el enemigo personal de su candidato. Entonces, también le pusieron un freno a su propio candidato. Y en la segunda parte de la campaña, concuerdo completamente con ese chispazo que acabas de tener. Fue un disparo automático a sí mismo. Yo creo que, en términos generales, hay que entender que vivimos en un contexto de desconexión entre los partidos políticos y el electorado. El hecho de que tres de cada cuatro electores no simpaticen con ningún partido político, nos lleva a campañas electorales sumamente coyunturales, en las que un tema es el que va a organizar todos los votos. En la campaña del 2014, por ejemplo... ¿Y en seguridad para los partidos? Completamente. Y en el 2014, por ejemplo, el tema del telón de fondo era continuidad o cambio. Esa era la discusión y el cambio lo logró capitalizar muy bien Luis Guillermo Solís y el PAC, que nunca habían sido gobierno. Había que entender muy bien cuál era el telón de fondo en esa campaña, que ya se venía tejiendo. A pesar de que había una relativa calma, había una polarización importante en torno al tema del matrimonio igualitario. El tema que incluso las manifestaciones que se dieron en el 2017, más multitudinarias, eran justamente entre los dos bandos de esos temas. La manifestación por la defensa de los derechos humanos o por la diversidad, y como una contrarreacción, la manifestación por la familia. Es decir, ya teníamos una manifestación que estaba ahí. El hecho del cambio que se venía hablando por parte del discurso del cambio del PAC, yo creo que el cambio sí se dio. Lo que pasa es que se dio un cambio que no era el que quería la mayoría. Y entonces la mayoría se pronunció justamente a apoyar al bando contrario a ese cambio, que venía más bien a defenderlo, que en este caso lo logró capitalizar muy bien Fabricio Alvarado. Entonces, en ese sentido lo que planteo es que tenemos un contexto electoral muy vulnerable a shocks externos, a temas que vengan a organizar el voto y que en función del momento, el timing, no da para que surja otro tema. Eso fue lo que sucedió en este caso y fue el que terminó decidiendo la elección. Esta polarización. Ahora, en el tema de las encuestas, al final de cuentas, las encuestas anduvieron bien. O sea, las encuestas mostraban una caída de Antonio, mostraban una caída de un momento de... No todas. Sí, no todas. Hay un par que habría que sacarlas, pero muchas hicieron un trabajo donde mostraban ese decrecimiento de algunos, otras mostraron ese crecimiento de los Alvarado. Y también al cierre, eso ya no se pudo medir, pero al cierre, Rodolfo Pisa tuvo un crecimiento que no le alcanzó, pero cerró, digamos, con un sprint que tal vez con un poquito más de días le hubiera servido meterse en la pelea. Ahora, ustedes que han seguido igual que uno esta competencia, a mí lo que me sorprende, desde el punto de vista, y que ustedes lo manejan mucho mejor todavía, de los números, es que estos partidos llegan con un apoyo inferior al 16, me decía fuera de cámaras ahora Diego, en el caso de Fabricio, del total del padrón. O sea, y traigo referencia a la elección pasada, donde Johnny Araya y Luis Guillermo Solís prácticamente pasan con un 20%. O sea, se está reduciendo el umbral para pasar a segunda ronda. Sin duda alguna. Vamos a ver, hacíamos números gruesos hace unos días, donde el padrón estaba compuesto aproximadamente por 3.300.000 personas, de eso estimábamos que si se mantenía más o menos estable el tema del abstencionismo, que se mantuvo, exactamente, retirábamos de la ecuación un millón de personas, nos dejaba trabajando con 2.300.000. Y, como bien lo señala Diego, a días de la votación, teníamos que el candidato más grande, el candidato que mayor apoyo lograba, lograba entre un 15 y un 17%, lo cual le daba aproximadamente 300, 325.000 votos, que era el caudal mínimo, o perdón, el máximo, con el que había pasado el propio Partido de Liberación Nacional en la segunda ronda anterior. Eso quiere decir que Liberación Nacional era más pequeño que sí mismo en ese momento, y el candidato más alto era igual al candidato perdedor de la segunda ronda de 2014. Pero así llama la atención que Liberación Nacional, como un partido que tiene un tamañito, ya no es el de antes, pero que ya ni siquiera le alcance para pasar a segunda ronda, Diego. No, lo que tenemos es un queque que se reparte entre más... Cuatro o cinco. Sí, claro. Entonces, eso de repartir más el queque, lo primero que genera es que no alcanza para ganar en primera ronda. Eso es lo primero que estamos viendo. Ya es muy difícil quien logre llegar a esos cerca de 880.000 votos, que sería cerca del 40% de los votos válidos, asumiendo esa ecuación que nos plantea Gustavo. Pero si entonces no llegamos a la primera ronda a resolverlo, vamos a una segunda ronda donde es clave entender de dónde vinieron los votos de cada una de las opciones electorales. En el caso de Liberación Nacional, lo que vemos es que estaba en el piso duro de los partidarios. Es el único partido político que tiene cerca de un 15% de partidarios y incluso fue menos que eso. Es decir, ahí se quedó un poco quizás por las fracturas producto de la convención interna, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero lo que vimos es que en términos absolutos la cantidad de votos que obtuvo Álvarez de Santi fue menos que incluso los votos que tuvo en segunda ronda del 2014 Johnny Araya, cuando ya ni siquiera estaba en la competencia. Eso en el caso de Liberación Nacional. Y similar a lo que se dio en la convención del Partido Liberacional, Liberación Nacional con todo y la gente que se infiltró, ¿verdad? Y con todos los votos externos que fueron promovidos. Y eso era el voto partidario que podemos asumir en Liberación Nacional. Es decir, cada vez el voto partidario es menos. Luego está el voto, digamos, ¿cómo se repartió el resto del voto? El resto del voto era un poco más volátil y se organizó, decíamos, en torno a esa polarización, sobre todo en el caso de Fabricio Alvarado y como una contrarreacción a Carlos Alvarado, dejando fuera del baile a quienes no representaban una u otra postura de lo que se estaba discutiendo, la contienda electoral. Es decir, eso afectaba a un Rodolfo Pisa y eso afectaba a un Juan Diego Castro que los dejaba, digamos, sin el tema de fondo. La paradoja acá, la paradoja, de nuevo, como el chispazo que decía Claudia hace un momento, la paradoja es, y aquí honor a quien honor merece, acá, Diego, en noviembre. No, en diciembre. En diciembre fue que planteas la posibilidad de que haya un otro factor, especialmente con el tema del matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los clivajes. Los nuevos clivajes, la conformación de nuevos clivajes, fueran los que se constituyeran en ese parte de aguas. Pero a mí lo que me llama la atención es que la paradoja estaba para los partidos políticos en que de no haber entrado en ese tema, quedaban fuera entonces de la discusión fundamental que estaba haciendo ese parte de aguas. Y si entraban, terminaban diluyendo su propio voto. Pero cuando vas a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hasta el día de hoy, encontrás que Liberación prácticamente va a quedar igual, tal vez pierda un diputado, va a andar en 16, 17. ¿Qué hace ver entonces la diferencia entre la debilidad del candidato? Pero no nos cerremos a la Liberación. La unidad también va a andar entre, tiene 8, va a tener 9. La unidad también. Entonces, como que el bipartidismo que existió alguna vez está fracturado, pero esos partidos siguen vigentes con fuerza en la Asamblea Legislativa. Sí y no, porque cualquier partido político con un shock externo logra casi empatarles. Bueno, ese es el tema. ¿Cómo el Partido de Restauración Nacional al día de hoy tiene 14 diputados? Algo que no logró el PAC hace cuatro años. Así es. No, lo que vemos es, en términos generales, tenemos partidos políticos débiles, que son casi estructuras electorales que se montan ya no cada cuatro años, sino cada dos años, porque están las elecciones municipales, pero que incluso hay otros cascarones ahí, que son partidos políticos casi inexistentes a lo largo de todo el periodo, pero que si hay una figura que tiene un buen mensaje y una buena imagen, en el momento adecuado, pueda hacerlos crecer. Estoy pensando en el caso de Juan Diego Castro, que con el tema de anticorrupción y el tema de inseguridad, se veía como el líder fuerte y toma un partido como Integración Nacional, que era casi un cascarón vacío, y lo hace crecer al punto de que... Que esporádicamente tuvo un diputado y ahora va a tener cuatro. Y ahora va a tener cuatro, pero incluso dependiendo del momento, pudo haberse colado. Pudo haber sido más. Y el caso de Fabricio Elvarado, que también pasa de uno a... Que ante la debilidad partidaria, deja prácticamente montado lo que sería un escenario de asamblea legislativa, una vitrina para el Partido de Integración Nacional, don Juan Diego en el discurso de aceptación de resultados, no solamente quema todos los puentes, sino que dinamita la barca propia. Ah, sí, claro. Yo creo que no tiene ningún interés de seguir. El que sale ganando es el doctor Muñoz. El partido resulta tan débil y la candidatura resulta tan débil, tan fuerte en algún momento, como lo estaba señalando, tan fuerte que puede ser vista, digamos, o tan débil que puede ser reforzada por elementos externos, pero tan débil que esos elementos externos se le retiran y quedan en el mismo tamaño inicial. Pero hay algo interesante ahí en ese partido, porque el doctor Muñoz ciertamente se fortalece porque queda como diputado y va a tener tres compañeros, pero no necesariamente esos tres compañeros son de la línea del doctor, entonces hay que ver qué pasa con el PIN a futuro. De acuerdo, pero queda con una deuda política interesante, con un poder en la Asamblea Legislativa, en donde sabemos que con el viejo reglamento que todavía funciona, como si fuese un parlamento bipartidista, un diputado tiene poder. Sí. Ahora, hace unos días, cuando hablábamos en radio, en Café y Palabras, Diego, vos decías que si habían dos votos caros, o sea, que cada voto costó tanto dinero, era el de Liberación Nacional y el del doctor. El doctor Hernández, traigo esto a colación porque nos demuestra, igual que la campaña pasada con Luis Guillermo Solís, que no es una campaña publicitaria, no es el mercadeo lo que llega a alguien a la presidencia de la República. Nos vendieron, ¿verdad? Que había un asesor de mercadeo que hizo Luis Guillermo Solís, lo cual es una falacia total. Hoy se vuelve a demostrar que no es eso, porque los dos candidatos que van a la segunda ronda electoral no tuvieron los recursos que tuvo Liberación, la unidad y el mismo doctor, y podríamos meter a Juan Diego Castro, sino que llegaron con las uñas. Uno, el PAC, castigado por el mal manejo de los fondos hace cuatro años, y el otro porque no tenía ninguna posibilidad. Yo creo que ahí es clave entender cómo conectar con la discusión que está teniendo el electorado. Puede invertir en estructura partidaria, en mercadeo y demás, que si usted está apostando a otro tema que no es el que preocupa al electorado, no va a lograr conectar. Tanto es así que incluso lo que estamos viendo, en términos generales, es una recomposición de una discusión que tuvimos, sobre todo en torno al 2006, que la discusión era en torno a libertades económicas. Era un modelo de desarrollo, si lo que queríamos era el modelo más estatista o más neoliberal a partir de tratados comerciales. Particularmente estoy hablando del sí y el no al TLC. Sí, el no al TLC se originó toda una discusión que permitió ver esa división entre el PLN y el PAC, representación de Oscar Arias del sí o Tom Solís del no, pero que incluso se generaron decisiones. Por ejemplo, el Frente Amplio todavía es un resultado mucho de un grupo organizado que surgía del no. Y entonces la Asamblea Legislativa, si vemos la conformación, había una dispersión interesante en términos ideológicos de libertades económicas, pero lo que hoy vemos es que esa conformación ya no existe, desaparece el movimiento libertario, el Frente Amplio pasa de nueve a uno, producto que ya no representan la discusión. Y a uno que si no hubiera sido José María Villalta seguro no sale. No sale. Y entonces lo que vemos hoy es una recomposición. ¿Cuál es la recomposición? Justamente en términos de lo que se estaba discutiendo, que era conservador progresista. Entonces lo que vemos es el aumento de los conservadores en la Asamblea Legislativa y los dos representantes de los dos bandos que lograron conectar con ese mensaje hacia una segunda ronda. Interesante también la disminución entonces de los progresistas en la Asamblea Legislativa. Pero voy con Gustavo. Ahora que tocaba Diego el tema de Oscar Arias, ¿será Larismo el gran perdedor? Yo creo que sí. Pienso que Larismo es muy perdedor y que en algún grado la culpa es de Rodrigo o de Oscar Arias el que se haya decidido por Antonio Álvarez. Porque rompen con el Larismo cuando escogen un candidato que no es arista. Aparte del golpe que hay con el figuerismo. Pero no solamente hacen a un lado al figuerismo, sino que también rompen con el Larismo que muchos no encuentran en la figura de Antonio Álvarez, el verdadero representante de ese movimiento. Lo que hizo efectivamente con la decisión fue procurar dos cosas. La primera era una cuartada para que el figuerismo tuviese una salida digamos sin dar explicaciones, más que la que el mismo candidato le procuró. No quiero que esté en la campaña. Evidenciaron la fractura interna del Partido de Liberación Nacional, pero me parece a mí que la profundizaron aún más al señalar precisamente al candidato que más oposición, más crítica le había hecho y que más roce dentro del propio arismo le procuraba, pero además el que menos lealtad les garantizaba, porque se les adiciona un factor más. He sido testigo, y esto lo he dicho en varias ocasiones, de estructuras de base que habiendo conformado a Antonio Álvarez de Santi, las figuras en torno al candidato del famoso 5 de marzo, cuando renuncia a la candidatura de 2014, don Johnny Araya, no había un vínculo de lealtad para sostener a ese candidato que había estado en esa situación. Entonces la estructura de base decía, estoy por el partido, estoy por mi candidato a diputado o mi candidata a diputado, pero no por el candidato a presidente. Y estoy por sostener aquí el sistema. Y la cantidad de diputados lo demuestra. Y la cantidad de diputados lo demuestra. Entonces de alguna manera procuró la misma fisura y las mismas contradicciones que ya de todas maneras se estaba procurando. Diego. Yo en síntesis lo que diría es que Liberación Nacional no logró, o lo que se le castiga es que no logró demostrar una recomposición, una renovación de su partido. Es decir, el hecho de que estemos... Yo digo que su bono demográfico sigue siendo el mismo, la misma gente ya vetusta, por llamarla de alguna forma, con todo el respeto, pero no se renueva, no hay nuevos ingresos. Cada vez sale más gente de Liberación y menos ingresos. Que una contienda electoral haya sido entre Figueres y De Santi es el mejor indicador de que no lograron renovarse. Es decir, no han dado espacios a los nuevos liderazgos. Para meter a Rolando González y a Isa. Absolutamente, para terminar el paquete. Y lo que les plantea es un reto, una reflexión interna de que hay que ceder espacios. Hay que ceder espacios y vea incluso el hecho de que vamos a hacer una segunda ronda con dos candidatos menores de 45 años. Pero además, no solamente no renueva liderazgo, sino que no hay renovación programática. Las discusiones planteadas desde el punto de vista de Liberación Nacional, no solamente por el acercamiento que tuvo con el tema del conservadurismo, sino que en términos económicos no proponía nada innovador, diferente. ¿Y la unidad? Tampoco. ¿Sale igual de golpeada que hace cuatro años? Con una ventaja relativa y es que se consolida la figura de Rodolfo Pisa, ¿verdad? De Rodolfo Pisa que sale de emergente. Pero no logra, digamos, de nuevo consolidarse como figura, bien o mal, con más o menos votos, pero logra, digamos, duplicar lo que había sacado en las elecciones anteriores. Entonces, digamos que lo que hace es acentuar precisamente la no renovación de cuadros. Era prácticamente, tanto en el Partido Unidad Social Cristiana como el Partido de Liberación Nacional, mantiene los mismos liderazgos que habíamos visto sembrados hace cuatro años. Grupo J.B.P. Reima Más de treinta y dos años brindando al mercado de la fotografía y el arte calidad y durabilidad. Nos caracterizamos por estar siempre a la vanguardia de productos y materias primas para mantener la belleza a pesar del tiempo. Desarrollamos maquinaria y técnicas especiales, lo que hace a nuestros procesos únicos en el país. Protegemos su arte con lacas especiales y damos acabados con maderas finas, ya sea en marco o retablo. Tenemos todo en impresión digital fotográfica, artística, suministros y servicio de sublimación. Imprima las fotografías de sus mejores recuerdos y hágalos inolvidables. Grupo J.B.P. Reima Inmortalizando los momentos. Club Unión Distinción y Elegancia Desde 1923 Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con seis salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en Calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión Privacidad y confort Somos parte de la historia de Costa Rica. Más información al 2257-1555. Teleplus Digital. Los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de Señal Calidad Digital, más tecnología y los mejores canales. Con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas arroba plus punto cr. Whatsapp 6046-1086. Teleplus Digital. Calidad impecable a un precio increíble. La mejor revista política del país. Decisiones. Teleplus Digital. Los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de Señal Calidad Digital, más tecnología y los mejores canales. Con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas arroba plus punto cr. Whatsapp 6046-1086. Teleplus Digital. Calidad impecable a un precio increíble. ¿Y los liberales? Ni el movimiento libertario ni el liberal progresista con representación prácticamente desaparece, digamos, la línea más radical del liberalismo económico. Justamente por... Creo que responde mucho a lo que planteaba de que la discusión no estaba en términos del liberal estatista, sino progresista conservador. Y esto nos lleva una paradora. En ese espacio, ¿el liberal progresista debió haber pescado algo y no pescó nada? No. No, ahí quizás... No, y el que representaba el progresismo en este caso era el Partido de Acción Ciudadana, digamos, el único que representaba el progresismo. Porque adoptaron dos figuras, es decir, se dividieron en dos bandos. Y eso nos lleva a una paradoja complicada, porque es si realmente ese es el tema que debemos resolver como país. Es decir, tenemos un déficit fiscal que en el 2017 es 7.1 puntos porcentuales del PIB, con una deuda elevada. Tenemos con calificaciones de riesgo a la baja, con un desempleo cerca de una tasa de desempleo de 10%, una desigualdad creciente, una pobreza estancada. ¿Es el tema definitivamente, el tema de género o de la familia, el tema fundamental que debemos llevar hacia adelante en la segunda ronda? Esa es la gran pregunta. Perdón, nada más una observación que comulgo con lo que señala Diego, pero no solamente, digamos, es, como lo apuntabas, una desconexión de la clase política, tengo una parte de ella, con respecto a la ciudadanía, ¿verdad? Porque efectivamente la ciudadanía está discutiendo una u otra lógica que la clase política no está proponiendo. Pero además, la propuesta de la clase política, que es esto, déficit fiscal, que es, digamos, esta dinámica económica, no la logró tampoco hacer calar entre la ciudadanía. Hay una desconexión en ambas vías. Pero hay una respuesta a eso, es que si vos ves todos estos temas, desempleo, déficit fiscal, ordenamiento territorial, tienen dos características. Uno, son temas que no dejan de ser técnicos. Y dos, son temas en los que en términos generales todos estamos de acuerdo. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en generar más empleo, en un crecimiento económico mayor. Entonces, no polariza, no hay una discusión ciudadana en torno a esos temas. La gran diferencia... También confunde la decisión. Sí, porque entonces, ¿cómo diferencio uno del otro? Es decir, no sé si el que va con el IVA o 15, un 13%, es decir, no veo cómo conectar. En cambio, el tema de progresista conservador o el tema de matrimonio igualitario, no era un tema técnico, digamos, en términos económicos fácilmente. Nos ayudaba a decidir entre un sí y un no, ¿verdad? A tomar dos posturas. Y además, sí, nos tocaba las fibras más sensibles y nos polarizaba como sociedad. Y es eso, justamente lo que explicaba en el artículo que hace referencia de cuál es la diferencia entre temas que permiten organizar el voto y cuáles no. No necesariamente porque sean los más importantes. Ahora, vamos a lo que se avecina, el horizonte de esta lucha entre los dos alvarados. Desde la perspectiva que vos lo planteabas, si se sigue en esa línea, a sabiendas de que Carlos Alvarado estuvo pescando en el 30%, porque así lo dicen las encuestas, del progresismo, y Fabricio pescó lo suficiente en una pecera más grande, el 70%, me da la impresión que si el tema se mantiene en el tema de la familia, llevará a desperder Carlos Alvarado. Absolutamente. Porque ahí Fabricio seguiría cosechando. Esa es una que se las quiero plantear. La otra posibilidad. La otra posibilidad es que, estamos claros, que el Partido Acción Ciudadana es un partido de centro-izquierda, a veces llegando casi al socialismo en algunos de sus seguidores, de su gente, y en cambio, en el caso del Partido Restauración Nacional, es un partido de centro-derecha, muy similar a lo que es el Partido Republicano en los Estados Unidos, ¿verdad? Muy liberal en lo económico, pero muy conservador en lo social. Entonces, también podríamos estar en una polarización ideológica de qué es lo que le conviene al país. Fabricio, si me dicen a mí que cuál de los dos es, tiene más experiencia, yo diría que Fabricio. Porque Fabricio tiene cuatro años de ser diputado y Carlos Alvarado solo fue dos años y un poquito ministro. Entonces, ese tampoco es el tema, porque al final de cuentas, ya tenemos ejemplos de gobiernos anteriores donde puede haber un presidente que pasó por toda la estructura del Estado y sus resultados fueron deprimentes. Viene el otro tema, que también podríamos plantear. En esa lucha entre ambos candidatos, las alianzas que puede lograr uno y otro son completamente diferentes e importantes. Entonces, Fabricio Alvarado ahora, reforzado con un liderazgo que hace algunos días no tenía, pudiera entrar en algunas conversaciones, en algunos pactos que pudieran ser muy interesantes para esos intereses económicos que no están satisfechos con un gobierno como el del PAC. Y concluyo con esto. Fabricio se ha levantado como el hombre de las manos limpias. El PAC, que era el partido que levantaba esa bandera, la ética de la moral, ya tiene que esconder las manitas. Ya no puede decir que es el partido de las manos limpias, está la corrupción. Entonces, cuando algunos plantean en las redes que el PAC ganó, yo dejo grandes dudas alrededor de eso. Varias cosas. Vamos a ver. Empiezo al revés. Creo que le favoreció a Carlos Alvarado el acercamiento que tuvo con Otón Solís. Otón Solís siendo, durante prácticamente todo el periodo, el principal diputado de oposición, más bien al gobierno. Opuesto y con nombres y apellidos. A Melvin Jiménez, a Víctor Morales Zapata, a Iván Barrantes, al mismo Mariano Figueres. O sea, estuvo, digamos, combatiendo muy a cuerpo, cuerpo las acciones del gobierno y estuvo siempre señalando el tema de ese otro código de ética que se firmó al inicio de la administración. Ya he estado señalando los errores de la administración Solís Rivera durante mucho tiempo. Tal vez esa alianza le favoreció para poder decir, de alguna manera... Señal una de las dos manos, por lo menos. Una de las dos manos, por lo menos, la tengo limpia. La otra que está en gobierno, pues no, no doy fe, pero esta por lo menos sí. Sí, entonces creo que ahí le salvo un poquito la tabla, le he logrado hacer una tabla de salvación en ese sentido. Pero voy por el otro lado con lo que señalabas. No solamente lo comulgo con lo que estabas haciendo en el planteamiento respecto de lo que podrían ser las alianzas, si no lo veo por las falencias. ¿Qué le falta o qué se le ha señalado de falencias a Fabricio Alvarado? Tema de programa y equipo. Muy fácilmente puede reconstruir alianzas en ambos sentidos con los partidos perdedores, Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Y con sectores económicos vinculados a ellos. Y si es por el tema cristiano, mete a la Unidad Social Cristiana, el Republicano Social Cristiano, Alianza Social... Te lo pongo a un peor. ...demócrata cristiana. Te lo pongo a un mejor. Partidos a los que no necesariamente les interesa el tema. Partidos en donde si se alían con sectores económicos importantes, a los sectores económicos en ese conservadurismo... A la Iglesia Católica que sí le interesa el tema. A la Iglesia Católica que sí le interesa el tema, pero que podrían negociar a pesar de ese tema. Entonces, si está bien usted, siga usted con su lucha en términos de lo religioso, de lo confesional, del conservadurismo, no hay ningún problema. Yo le lleno y le satisfago las otras necesidades. Pero le lleno a lo económico de nosotros. Exactamente. Y por el otro lado, ¿qué se tiene en el Partido Acción Ciudadana? ¿Cuáles son las dolencias del Partido Acción Ciudadana? ¿Dónde estarían esas alianzas eventualmente? Si se polariza y de nuevo tenemos un replanteamiento que viaja a través de la lucha, progresismo-conservadurismo, de los planteamientos económicos, tenemos otra vez un replanteamiento de un nuevo episodio de un TLC. En donde la conexión del PAC podría ser con las bases. ¿Como candidato a vicepresidente que fue director del sindicalismo en el PAC? Con dos opciones. Usted puede optar por regresar a lo que sucedía cuatro años antes, en donde efectivamente había un planteamiento económico, un modelo de Estado, un modelo de desarrollo planteado, pero con una movilización social permanente. O puede optar por uno que no tiene como eje esa economía anterior, sino nuevas formaciones económicas, nueva conformación del tema del progresismo, pero con un control mayor de las movilizaciones sociales. Y se polariza el país. Y a Mauricio le queda el tema del cambio también, si fuera el caso. Si fuera el caso. No, yo empecé diciendo que me preocupa mucho ese resultado de cara a la segunda ronda, particularmente porque me parece el electorado adoptó justamente esta polarización para tirarla hacia adelante y discutirla dos meses más. Si ese es el caso, resulta que es un tema que no es un tema que se debería resolver por la vía electoral, primero que todo, porque una mayoría no debería decidir por los derechos de una minoría. Eso como primera razón. Dos, es un tema que ya se resolvió, que es la segunda razón. Estamos entonces decidiendo una elección presidencial con las implicaciones que tiene para el desarrollo del país por los próximos cuatro años por un tema que no se resolvió y por la vía que no la deberíamos resolver. Por la incapacidad del sistema político de tomar las decisiones con los recursos que tenemos en la asamblea legislativa y demás. Entonces, en ese sentido ya hay un gran ganador. Y el gran ganador en este caso es Fabricio Alvarado, quien con una bancada de 14 diputados podrá tener todo el recurso político necesario para bloquear cualquier iniciativa en ese sentido y tirar la balanza de lo conservador en la asamblea legislativa para ganar. Pero además tiene muchas fortalezas. Una de las fortalezas es el hecho de la estructura que no es partidaria, es religiosa. Pero lo cierto es que justamente en la periferia del país, donde el Partido de Acción Ciudadana ha sido más débil, porque el Partido de Acción Ciudadana se concentra en la región central del país. Y si hubiera sido por Limón, ganó en primera ronda. Continentemente, correcto. Entonces, ahí tienen una fortaleza donde los partidos políticos no han logrado llegar. No han logrado llegar en términos de su estructura partidaria, no han logrado llegar en términos de su discurso, y no han logrado llegar a las soluciones con la población excluida que vive en la periferia del país. Porque entonces es en las regiones del Pacífico, del Caribe y de las fronteras, donde vive la población más excluida. Entonces nos plantean en el centro dos temas. Por un lado, la pluralización progresista conservador, que ya sabemos quiénes son mayoría. Y por otro lado, el tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad social, que en este país se explica por una dinámica territorial. Las oportunidades se concentran en el centro. Entonces tenemos un partido con fortalezas territoriales, con fortalezas en términos del mensaje que conecta con la mayoría del electorado, un partido con mayores espacios para alianzas. Entonces tenemos... Y un partido con una fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa. Pero eso que decís, yo... Esto es muy subjetivo lo que les voy a decir, pero yo siento que también en ese desprestigio de la clase política aparece un candidato que hace clic con el pensamiento de mucha gente que está en la pobreza o en estas situaciones muy difíciles, que ante la inoperancia de los políticos no le queda más que agarrarse a la fe y de Dios. Y aparece un candidato que refuerza esa creencia de que sí se puede dentro del marco de la comunión, de la política y la creencia sobre la fe. Y paralelamente, para los que dicen que el PAC tiene estructuras, cuidado, yo creo que tiene mucho más estructura de restauración nacional. Claro, claro. Porque tiene un voluntariado permanente y cuando revisas... Y una mística que es diferente, de diferente naturaleza. Exactamente. Cuando revisas la distribución de los diputados, encontrarás que nuevamente el PAC no logra diputados en todas las provincias. Y restauración nacional sí lo logró. De nuevo, esto es prácticamente un borrón y cuenta nueva dejando exponiendo las, por decirlo de alguna manera, los principales elementos de esta nueva conformación del país que comulgo completamente con lo que sostenía Diego y que efectivamente pone a repensarse las alianzas que cada uno de los grupos necesita. Pensando, además, que independientemente de si es uno u otro grupo, la campaña electoral va a pasar, quieran o no, por un tema de carácter religioso y discurso religioso. Ya está. Número uno. Y el recrudecimiento de esta. Y número dos, que cualquiera de los dos que ganen, y esa es la paradoja interesante, ese no es el tema sustantivo, sino que es el tema del déficit fiscal. Y reafrontarlo. Porque si Fabricio Alvarado llega al poder, también va a tener que lidiar con el manejo del Estado. Con el mismo déficit fiscal que lo haría. Con eso y además con una fracción legislativa minoritaria, que le iba a suceder a cualquier partido, pero lo cierto es que enfrenta un reto antes que el déficit fiscal, antes que el desempleo, antes que la infraestructura, el primer reto es liderazgo. ¿Por qué? Porque va a tener que imponer su liderazgo para cualquier cosa, cualquier proyecto que quiera pasar por la asamblea legislativa, que la bancada mayoritaria ya es de oposición, que es liberación nacional. Entonces, en términos de liderazgo, el reto es enorme. Mi hipótesis es que el gobierno actual está, no en lo formal, sino en lo real, entregando el poder antes, o tiene que entregarlo antes, para las negociaciones que tienen que sucederse con esta asamblea legislativa actual, en donde estos liderazgos de estos partidos tienen que empezar a tomar decisiones ya respecto de cómo va a asumir el poder después del 8 de mayo, número uno, pero también le adelanta a la asamblea legislativa entrante el periodo, no formalmente, sino informalmente, o de hecho, a tener que empezar a hacer negociaciones desde ya, precisamente para convertirse en esa bisagra, en ese cloche, en ese embrague, que permita la gobernabilidad, porque de nuevo, está también en juego el tema de movilización social. Ahora, dos elementos en relación a lo que comentabas. El gobierno PAC, ciertamente, en dos meses tenemos la campaña, la elección, y esos dos meses el que está gobernando es del PAC. El menor error puede ser cobrado por una oposición, ese es un elemento que me parece a todas luces importante tenerlo en consideración. En estos dos meses, cualquier cáscara de banano que aparezca en el Partido de Acción Ciudadana, le va a sumar a su oponente. Y no va adentro, de afuera, con solo el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones respecto del uso del nombre, del matrimonio civil y de cualquier pronunciamiento que esté pendiente, que ha dejado de ver para después, o de la sala constitucional respecto a este tema, enciende de nuevo la misma discusión y la vuelve a polarizar respecto al tema confesional. Sí, en eso es clave saber que en ese momento hay incendios ahí que no se han terminado de apagar y que van a tener un protagonismo importante cara a una segunda ronda donde hay un partido que es el oficialista. Y estoy pensando particularmente que el tema de cemento no se ha acabado, apenas es que se ha sumado, tristemente es así. Está el caso de Janber, también que se viene discutiendo. Hidrotárcoles. Hidrotárcoles e incluso habrá que ver también las acciones de parte del Poder Judicial y qué más pueda surgir ahí. Entonces, efectivamente, hay riesgos importantes de cara a esa segunda ronda. Con partidos políticos como el Movimiento Libertario, el PACE, la Alianza Democrática Cristiana, que no tienen nada que perder. Que cometieron, incluso uno de ellos, el caso de la diputada Díaz Quintana, que comete suicidio, abandona un partido que pudo haber recogido, porque en esto yo siempre he dicho que es como la materia, no se destruye ni se crea, sino simplemente muta, se transforma. Entonces, haber recogido lo que hubiese quedado del Movimiento Libertario. O dar una adhesión ahora en un momento que ya su partido está excluido de la competencia. Claro, que tiene un valor, digamos, diferente al valor que puede haber tenido ya fuera de la competencia. Y otro aspecto es que, efectivamente, de alguna manera, esta Asamblea Legislativa, de nuevo, y el único que lo ha mencionado de alguna forma fue de Carlos Alvarado, de empezar a tender puentes. No sé si ustedes vieron los discursos. El discurso de Carlos Alvarado es un discurso de amplitud, de la valla PAC, a tender puentes porque sabe que necesita nutrirse de otros sectores más allá del progresismo. Mientras que Fabricio Alvarado, muy claro también de cuál es su papel, lo que hizo fue cerrar filas en torno a un tema que es, y lo hizo en términos de guerra, ¿verdad? Le llamaba a la guerra. Nunca más se vuelvan a meter con la familia. Es una sentencia, ¿verdad? Y eso significa pertrecharse. Y eso significa que tiene muy claro cuál es el potencial que le significa eso. Entonces, en lugar de ser un discurso de un ganador y un segundo lugar, se invirtieron los partidos. Bueno, pero pasemos por la inocencia de pensar que nuestros partidos políticos y sus seguidores son muy ideológicos. Desde esa perspectiva también uno podría decir, bueno, a Carlos Alvarado le queda sumar gente que vote por él en el Frente Amplio, que ya lo sumaron en esta elección. El Partido de los Trabajadores, que son 3.000 personas, y el otro sería el antiguo Liberación Nacional, que se partiría en dos. Entonces, si fueran tan puros ideológicamente nuestros partidos, da la impresión que el PAC llevará a perder. Es que en ese sentido, y es muy interesante lo que plantea Gustavo, porque el discurso entonces del PAC es de sumar y el discurso de Fabricio Alvarado es de dividir. Y la pregunta es, ¿cuál ecuación entra más fácil dentro del contexto actual? Bueno, te lo pongo más difícil. Pero si estamos en 70% de conservadurismo y un 30% de progresismo, el PAC tiene la obligación de sumar. Y en cambio lo que tiene la obligación de restauración es de sostener. Claro, y en un contexto donde hay un tema que justamente lo que hacen no es sumarnos, es dividirnos. Y ese es el tema que escogimos llevar adelante en la segunda ronda. Y es muy fácil. Y es de punto de vista de comunicación... Dividir chufalaz. Exactamente. Pero hay un tema que a mí me llama la atención, que lo está señalando, y es pensar que los partidos son homogéneos. O pensar que los conservadurismos y el progresismo son homogéneos. Digamos, como planteamiento hipotético está... Se lo recojo porque efectivamente, vamos a ver, el cristianismo católico, de acuerdo con los estudios, 46% se declara católico practicante, un 22%, si mal no recuerdo, se declara católico no tan ferviente, no tan practicante. ¿Verdad? Y en Costa Rica, en esa Costa Rica en donde los más o menos... La pongo difícil. Soy católico. ¿Con cuál de las dos agendas estará más contenta? Bueno, ¿cuál es la perspectiva estratégica de la agenda católica? La agenda católica es cederle poder para que llegue Frabicio Alvarado, lo suficiente para que me quite a los enemigos de lo que ellos han llamado la ideología de género, pero recibo el apoyo para que efectivamente haga un mal gobierno? Bueno. ¿O lo voy a soportar durante un tiempo y estoy creciendo a mi adversario natural en el campo en donde es mi adversario natural, que es el tema de la creencia? Oye, esto, Diego. Los evangélicos, los de restauración nacional, los de renovación costarricense, son los más opuestos que uno pensaría que quieren ampliar al Estado seglar, ¿verdad? al Estado laico. Ellos son los más opuestos porque ellos prefieren que siga siendo la religión católica, la oficial del Estado, a dejar abierto a cualquier otro pensamiento. Entonces, desde ahí está tangible un acuerdo también desde el punto de vista solapado y religioso. Absolutamente. Yo creo que no les representa una amenaza explícita como sí les representa el Partido de Acción Ciudadana con manifestaciones importantes en temas, digamos, progresistas como fue Isar la bandera de la diversidad, como es lo de promover lo de la consulta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero incluso le hago una carta bien interesante y es que si falla, no era católico. Es decir, si ya en una gestión de gobierno no hace un buen trabajo, entonces no era de... Entonces, la Iglesia Católica se posiciona en una posición muy cómoda en ese sentido y me parece que tiene un caballo de atalla bastante interesante para esta elección. Otra de las fortalezas, justamente Fabricio Alvarado, plantea un reto muy complejo a Carlos Alvarado y es superar esta discusión. Superar esta discusión en términos ciudadanos que es en la que estamos enfrascados y que yo, insisto, es sumamente importante superarla porque de alguna forma ya está superada en cómo se resolvió y porque además son otros los temas urgentes. Pero en aquel anuncillo muy simpático del Frente Amplio en el final donde decía el candidato joven que no sabe a cuál Solís hacerle caso, es también una dinámica interesante. Otón Solís tiene, aunque lo disimule, tiene sus facturas con la actual administración y Luis Guillermo Solís tiene sus facturas con Otón Solís. Claro, y Carlos Alvarado en algún momento utilizó la metáfora de ser el hermano menor cuyo padre y hermano mayor se han estado peleando durante todo el tiempo y a él le toca hacerse cargo de la empresa, ¿verdad? o hacerse cargo de la familia y sacarla adelante. Entonces es un tema complejo, complicado porque efectivamente pensar también que todo el PAC es progresista es un error. Bueno, un grupo de gente que se retiró del movimiento. Lleva a un miembro en la Asamblea Legislativa que fácilmente podría cruzar la acera al conservadurismo y no necesariamente responder a la línea de partido progresista. Y en ese sentido también hay que pensar por ejemplo en el caso de la Unidad Social Cristiana que es un factor importante no solamente por la cantidad de diputados que lleva nueve diputados sino también por el apoyo que tuvo don Robo Fopiza y que explícitamente planteó la defensa de la familia que explícitamente planteó la defensa de los valores tradicionales me parece que ahí tienen una alianza casi natural en el cual posiblemente sea muy negociable en función de una agenda económica. Entonces el PAC perdona que te interrumpa el PAC en el poder hizo una alianza con un sector del social cristianismo que no pertenecía al social cristianismo actualmente en el Partido Unidad Social Cristiana ¿verdad? Sí, correcto. La segunda vicepresidenta el primer vicepresidente la canciller el canciller el ministro de Trabajo el ministro de Tecnología se me olvida bueno el ministro de Tecnología hay otro ministro de Trabajo y la presidenta ejecutiva de la Caja Costalizante del Seguro Social inicialmente por lo menos para nombrar algunos ¿verdad? de los que eran más visibles el guiño que le hizo Carlos Alvarado durante al menos dos o tres debates a Adolfo Pisa le permitirá hacer una alianza con un sector digamos donde se pueda permitir el hecho de devolverse ya tiene un terreno ganado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya eso está avanzado podría ser ese PAC que estuvo de acuerdo a transar como moneda el primero de mayo del 2014 los derechos humanos a través de lograr espacios en el directorio legislativo si es toda una pregunta no yo creo que esa pregunta en el comando de campaña tanto de de la Unidad Social y Cristiana que es que estamos refiriéndonos como el Partido de Liberación Nacional hacen este mismo ejercicio de la ecuación de fuerzas de cara a una segunda ronda y creo que llegan a la misma conclusión y es que la conclusión es no solamente que tiene más posibilidades o más fortalezas de cara a la segunda ronda Fabricio Alvarado sino que quizás hay más espacio y el referéndum que se pueda plantear en una segunda ronda sobre darle validez o no a la continuidad del Partido de Acción Ciudadana con todas sus falencias es otro tema que va a estar ahí también presente en el ciudadano yo creo que eso está más complicado venda de poder judicial que es otro factor exógeno donde vienen varios casos de disciplinarios para un magistrado donde todavía está el tema del cemento vivo donde el principal perjudicado del tema del cemento no solamente fue el gobierno sino también el Partido de Liberación Nacional y ya el PAC no se lo puede echar a la oposición porque está el hombre de las manos limpias no, yo en eso le transfiero toda la responsabilidad al ciudadano que es el que va a tener la última palabra puesto que vivimos en el país con mayor acceso a información de toda América Latina puesto que es el que tiene mayor penetración de internet mayor penetración de telefonía celular más medios de comunicación más medios de comunicación entonces no se requiere un ciudadano informado no, no, no hay exceso de información lo que se requiere es un ciudadano crítico que realmente se informe de cómo está el tema de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es o no vinculante se puede echar hacia atrás o no cuáles son los temas urgentes qué es lo que eso implica cuál es la agenda que plantea y cuáles son los otros temas por los que se debe resolver yo apelo a que la elección de presidente es mucho lo que se juega mucho más que solo ese tema Diego Gustavo muchas gracias a ver dos meses para seguir hablando del tema muchas gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado en Noches y Tregua los esperamos en ocho días para que sigan disfrutando la política con Pema Yus un abrazo chau entonces un abrazo un abrazo y si se ha lindo y si se ha lindo un abrazo tu hasado un abrazo y si se ha lindo